Estoy dejando hacer antes, me imagino mañana liberarla En la descarga, se descarga, se debe estar descargando ¿Dónde se habrá ido el perro de ese chico? Esto fue por mi ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué es el helicóptero? ¡Vamos! ¡Tira! ¡Hate en el lado de abajo! ¡Hate en el lado de abajo! ¡Aquí está! Tenemos gente por atrás, por ese bounty Tenemos gente aquí Lo del bounty van a tener que salir de ahí ¡Hate en el lado de nosotros! ¡Hay gente todavía en el lado de abajo! ¡Hate en el lado de abajo! ¡Hate en el lado de abajo! ¡Hate en el lado de abajo! Y de atrás viene gente No me deja ver nadie, viene, viene. No los veo, lo bajaron. ¿De dónde lo bajaron? ¿De atrás o delante? Creo que tenemos gente abajo. Quédate por arriba. Lo veo, lo veo, lo veo. Viene, viene. Viene entrando. Viene entrando aquí. Sí, ya lo bajé ese. Pero aquí entró uno. Me está apuntando, marico. Me está apuntando aquí, está aquí, está aquí. En este edificio ahí, marico. Ok. Marico, se revivió. Lo bajaste. Sí. Sí. No puede, helicóptero. Ojo con el de la 17, que hay que ir a matar. Ya, ya, ya lo remate. El de la 17. Vamos, que era el amigo de ese, marico. Sí, 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 pero a ver, hay que sacar, o a sacar a la zona. Tiene sniper, sí. ¿Pero lo veis? No, no, no lo veo todavía. Sí. No me deja ver ese humo negro, marico. Sí, ese humo de alarde. Uy, puta madre, marico. Tengo junto a mi lado así, no se me olvida. Caí como un huevón. ¿Pero lo veis, el tipo? No, voy subiendo otra vez, marico. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Sí, pero no lo veo. Ahí cayó el amigo. Están los dos ahí abajo. Lo vi, lo vi, marico. Están en el borde. Están en el bordecito de aquí atrás. Merga, ¿me dio en la cabeza o...? Están en el bordecito de atrás. Seguro. Esparcalo. Por lo menos es el que se llevó al borde de aquí atrás. Aquí ve. Uh, me tapo... Me tapechendo, marico, creo. No, no, no. Pero hay uno que está atrás. Uy, me volía a caer, marico. En serio. Aquí, marico, esquina. Tota dentro. Tota dentro. No, no, hay uno afuera, a la izquierda, afuera de la casa. Papi, voy a volar para los lados. Voy a volar para los lados. Hacer lo mismo, subí y volar para los lados. Ay, estaba abajo, Marco, no me da chance. Cuidado atrás, cubríme atrás. Mira que esos son de ellos. Déjame agarrar el gol aquí. ¿Los ve atrás o no? No los veo, ya los veo. Siguen allá. Siguen allá, siguen allá. Al piso y de este lado. Compra placas aquí, papi. Estoy bien, estoy bien. Vamos, vamos, que yo voy a tener que venir. Voy para este edificio. Voy para este edificio. Voy para este edificio. Veo uno por allá por atrás. Por la tienda. En la tienda del lado. Voy. No sé, marica. Ahí van dos. Están ahí balas en el peor marico. No vi. Marico, me está ahí tapando. Quedaron, quedé sin balas en el peor. ¿Y el otro? No sé, marico. Ya no tengo el naip. ¿Dónde está? Ah, lo veo. Bien, bien. Se lo da ese... Revivieron allá, marico, no? Make it a move. ¿Qué es eso que está ahí como dorado? Sí o no? A ver. Ahí, mira. Make it a move. Está como el berguito ahí. Es el cofre de un tape. Arriba. Necesito balos de... Toma. De sniper, tenés. Estamos vacíos, ¿no? Cero, marico, tenés. Marico, estamos... Tenemos que girar completo. Vamos a girar completo por la izquierda. No, no. ¿Tenés un tropisitén? No, marico. No, realmente aquí siempre uno puede girar. Aquí no podemos ir. Vamos, así. Mendiagola para la izquierda. Dale, dale. Trato que de ahí, papi. No, no, mira. Cuidado el asiento. Corriba. Si no. No, no lo puedo. No, noERS. No, no, no. Teólico. Suelta a esos 400 Tomás, comparte UAB y lo que puedas ir Suelta Bien, suelta No mueres nadie No mueres nadie Bueno, debe de estar con go Dale, para la izquierda Vamos a ver que en la izquierda no hay nada Sí, pero... Por allá abajo por la carretera y vamos a subir No hay nadie No hay nadie Estamos bien, Paco Vamos a seguir por aquí Esta piedra está buena aquí Piqueamos la casa Veo... Dos cajas Caio una caja para nuestra derecha también Aquí caio una caja, marco Tiene uno volando Volando, volando, volando Lo he dado Partió el escudo, marco Tiene uno Tiene uno Ya, la mate, la mate In white Voy girando para la izquierda, guay Voy girando para la izquierda, guay No le coño estas piedras, viste Enemio UAV, coño El gas está encerrando 5 me grupo ahí está otro lado marico, aquí en frente si, pila para allá y pila para la izquierda y para la derecha que no me vaya a disparar a la izquierda maradito la ventana en la derecha a ver lo que vendía están todos para allá, para el lado, para la derecha porque no quiero que haya alguien en la ventana ese me rellene ahí está no veo nadie ya se hemos seguido por aquí, por la izquierda marico ¿bájate uno? si, baje uno, muerto directo ¿quién está tragando humo? yo, 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 dale para la izquierda le baje a uno, viste venga, marico, vamos a venir todos de arriba vamos a mantener la altura no, no, aquí nos mantenemos, aquí nos mantenemos donde marcaste, perfecto cuidado con la izquierda vos cuidado con la izquierda, cuidado con la izquierda no te pegue tanto a mi, cuidado con la izquierda un poquito más allá ese, yo estoy aquí no escucho de sniper marico si, si, si cuidado con la izquierda vamos a meter toda la visión tenemos uno entrando, mira de afuera cuidado con la izquierda cuidado con la izquierda marcalo y lo marca ahí por la tienda venía entrando uno, o sea que lo tenemos cerca hay uno ya se que te digo yo ya se que te digo yo no te bajes no te bajes no te bajes no te bajes a la izquierda nadie no marico somos dos contra uno ah ok, es ese es ese esta detrás de la puerta de la verga esa si yo se me asusta mucho algo yo marco aquí botada, a donde ahí al frente de mi, frente de mi frente de mi fuerte de mi, fuche un poquito, mucho un poquito Listo. 33 metros. Listo, vamos, rematalo, rematalo. Bien, 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 bien. Buenisima.